Tenemos listos los pochoclos, están listas las palomitas, están listos los mates, lo que quieran decirles Sí, sí, dulces, de donde estén viendo Dulces Sí, puede ser saladas también, con de mantequilla, me encantan No, dulces Digan, comenten, ¿vamos a ver los estadios? ¡Hola queridos amigos de YouTube! ¿Cómo andan? ¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva Materacción A una nueva Materacción Porque hoy es Reacción de Mundial, otra vez Sí, exactamente, los jueves los convertimos en Jueves de Mundial hasta que pase el Mundial Y así lo esperamos al Mundial y a todos los jueves de Mundial Yo me compré una pochoclera palomitera, como le quieran decir Para hacerme las palomitas, para ver todos los partidos del Mundial Son 32 partidos, 32 baldes de pochoclos Así que voy a quedar como... No, es un trío, ¿no? Sí, sí, voy a quedar hecho una foca, pero bueno Fútbol, palomitas, acá estamos ¿Y ustedes cómo esperan el Mundial? ¿Cuánto faltan en el Mundial? Faltan 11 días, ¿oí? Faltan 11 días Así que ya estamos en la cuenta regresiva, ya no queda nada Un poquito más de una semana, no sé, es una locura, que quede tan poquito Yo, mi pregunta es muy simple Ustedes son de los que ven los partidos de su selección Solos, encerrados en el cuarto, con la familia Con cábalas, con amigos Todas las cosas en Argentina, en el cuarto, en la habitación ¿Viste? Está esa locura de no, no, la vela prendida en tal esquina y en tal lugar Si te mueves, no, porque hiciste gol Te pusiste la misma remera que el otro día, ¿no? Más te vale que te hayas puesto la misma ¿Son de esos o son de los que dicen, chicos, si jugamos bien a la pelota no pasa nada, vamos a ganar el Mundial y no pasa nada, loco Lo tengo que hacer, viste así, ¿eh? ¿Por qué así? No sé Bueno, vamos a ver entonces los estadios que se construyeron Porque si no me equivoco se construyeron todos estos estadios para el Mundial Creo que no había ninguno construido En Qatar ¿Qué? Me estás jodiendo, en serio En Qatar había edificio para todos lados y hace pocos años Qué locura Así que vamos a ver los estadios Muy bien Vamos Dentro de los increíbles estadios de la Copa Mundial Qatar 2022 Vamos Después de unos largos cuatro años, nos encontramos en vísperas de un nuevo Mundial de Fútbol Y, por cierto, uno que tendrá varias particularidades La designación de Qatar como sede del Mundial 2022 fue polémica desde el comienzo En principio porque la fecha de disputa tuvo que moverse a noviembre y diciembre Hago una pausa acá para aclarar que ya reaccionamos a las polémicas del Mundial Vayan a verlo, es nuestro video anterior, si no me equivoco No, antes hicimos las publicidades Pero bueno, está en nuestro canal, lo dejo acá arriba Vido al elevado promedio de 40 grados de temperatura que ese país tiene en julio Fecha habitual en que se celebran los Mundiales La construcción de los estadios tampoco estuvo exenta de polémica Debido a las condiciones en que trabajaron los obreros extranjeros Sin embargo, el evento sigue adelante Y la impresionante inversión de 10 mil millones de dólares en la construcción de las sedes Las ha dejado listas para el pitido inicial Las ocho plazas donde se jugarán los partidos Son un conjunto de modernas e impresionantes estructuras Las cuales reflejan diferentes aspectos históricos y culturales del país Veamos todas las curiosidades de los estadios Donde el 21 de noviembre comenzará a rodar la pelota del torneo más importante del mundo Vamos Estadio Alhanub ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un ovni Es un ovni Un globo aerostático Parece un... ¿Sabes qué? Parece un... Una pelota de golf No, para mí es un merengue Parece un merengue Sí, sí Estamos por una verdadera obra de arte El estadio Alhanub se encuentra en el municipio Al-Wokraq Unos 20 kilómetros al sur de Doha Se trata de un recinto con una forma ovalada De estilo postmodernista y futurista Esta maravilla fue ideada por la famosa arquitecta iraquí Saha Hadid Creadora de importantes obras en España, Reino Unido, China y Estados Unidos Hadid falleció en 2016 No Solo dos años después de comenzar la construcción del estadio Alhanub Para el diseño se inspiró en las velas de los barcos tradicionales llamados Doh Que se movían a través de las corrientes del Golfo Bérsico Se trata de un homenaje a la cultura de la región Presenta un techo retráctil Es decir, capaz de enrollarse y desplegarse Con forma curvilínea y una serie de vigas arqueadas que lo sostienen Dando la sensación de estar en el casco de un barco Al interior posee capacidad para 40.000 personas Divididas en dos gradas o bandejas El sistema de refrigeración es moderno e innovador Evita que los espectadores sientan las altas temperaturas Eso es una de las cosas que iba a decir Que con las altas temperaturas Más allá de que es invierno Con todo como está armado Como se hizo cada estadio para el mundial Todos tienen aire acondicionado Para 40.000 personas Qué locura, ¿no? Tranqui, ¿no? La factura de luz Las estructuras se sobrecalienten por las condiciones áridas del país Enfriando el césped y las gradas hasta una temperatura de 20 grados Otra característica de este recinto es que tendrá a su alrededor Una serie de instalaciones con extensos jardines Y una plaza arbolada en el ingreso El complejo deportivo incluye piscina, spa y un centro comercial Su inauguración fue el 16 de mayo de 2019 Con un partido correspondiente a la final de la Copa del Emir de Qatar No caben dudas de que el Estadio Alhanoub Es uno de los más bellos y artísticos Que nos ofrecerá Qatar en el mundial Allí podremos disfrutar algunos partidos de la fase de grupos Como Francia contra Australia Luego de la competición reducirá su capacidad a la mitad Y los materiales serán donados a países con menos recursos económicos Que busquen desarrollar el deporte Pero este estadio va a seguir vigente Porque sé que hay estadios que lo desmontan totalmente Estadio Altomama Esto es un parlante Altomama 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 ¿Qué nombre? Le metieron la... Ahora supongo que dirá qué significa No creo que dirá qué significa ¿No? A ver, a mí... Sí, es verdad, se parece un parlante Perdón, es imposible con el cachoclos y no hablar y comer Sí, sí, sí No creo que diga qué significa Pero obviamente debe tener un significado Sí, bueno, después lo buscamos Para mí parece un parlante Para vos también Lo que te resumimos en un parlante Continuamos por un estadio ubicado en el centro urbano más importante del país El Altomama se encuentra en Doha Pará, queda re cerca del otro Del otro, sí Ya me ubicé, más o menos me ubiqué Ojo, ya estoy, eh Tu particular nombre corresponde a un árbol autóctono que crece en la zona Toma Un gorro tejido con forma de copa Muy tradicional Me encanta que todos los estadios sean inspirados en algo Claro Relacional a la cultura catarí, supongo O sea, musulmana Sí Me encanta Es que es lo bueno de hacer los estadios nuevos Que tienen ese... Esa intención de mostrar algo específico Si vos tenés un estadio ya armado Más que fotos y cosas no podés hacer nada La cultura de Medio Oriente Lo utiliza en hombres y niños Y es un símbolo de identidad e independencia Fue diseñado por el catarí Ibrahim Haidah Esto significa que es el único estadio del torneo Llevado a cabo por un nativo del país organizador Tiene una capacidad de aforo de 40.000 asientos Divididos en dos niveles Y al igual que el Alhanouf Cuenta con un espacio rodeado de jardines alrededor Este recinto se inauguró en octubre de 2021 También con la final de la Copa del Emir de Qatar Tendrá la particularidad de albergar el encuentro inicial De la Copa del Mundo 2022 En el que se enfrentarán Senegal y Países Bajos El 21 de noviembre Por lo tanto será el primer césped ¿Qué verán con muchachos? Muy bien, ahí está la aclaración Se decidió que será el segundo partido Porque es verdad que este iba a ser el primero En realidad, primero dijeron que Qatar contra Ecuador iba a ser el primero Después como no era muy atractivo Qatar-Ecuador, más allá de Qatar es el anfitrión Cambiaron a Senegal contra Holanda Que es el partido más atractivo en teoría del grupo Pero después dijeron, no, 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 volvamos Vamos con Qatar Y entonces termina siendo de vuelta primero Qatar Entonces, esto bien que lo corrigieron ahí abajo Porque Qatar y Ecuador es el primer partido mundial Atención, miles de millones de personas alrededor del mundo Pasada la Copa del Mundo Se tiene planeado reducir la capacidad a 20.000 asientos Y funcionará como una infraestructura deportiva de calidad para los locales Los alrededores serán convertidos en un centro comunitario Con múltiples instalaciones deportivas Como el balonmano, voleibol, baloncesto y pistas para correr Estadio 974 Ubicado también en Doha, en el distrito de Raz Abu Abud Este recinto es quizás el más insólito de todo el mundial Su diseño en forma cuadrada fue ideado por el estudio de arquitectura español Fenwick Iribarren Architects Se construyó a partir de 974 contenedores de transporte reciclados Sí, así como lo oyes No es un puerto, es un estadio de fútbol Rodeado de containers sostenidos por estructuras modulares de acero Es un homenaje a la historia de la industria marina local Los 974 contenedores junto con el código de marcación de Qatar Le dan nombre a este increíble recinto Además, dentro de algunos contenedores se encuentran los servicios básicos Como baños y sectores de comida Posee una capacidad para 40.000 espectadores Distribuidos en dos niveles El 30 de noviembre de 2021 se inauguró y albergó su primer partido Durante el mundial se disputarán encuentros hasta los octavos de final Una curiosidad del estadio 974 es que al finalizar la competición Será completamente desmantelado y sus materiales se donarán a países subdesarrollados Estadio Ahmad Bin Ali También conocido como Estadio Al Reyyan Ya que se encuentra emplazado en esta ciudad Ubicada a 20 kilómetros al oeste de Doha Casi en el límite con el desierto Y si eres uno de los afortunados que viajan a ver el mundial Debes saber que se accede a través de un metro desde la capital El nombre oficial se debe a Ahmad Bin Ali Al-Tani Quien fue emir de Qatar desde 1960 hasta 1972 En este espacio ya existía un estadio previamente Sin embargo, fue totalmente demolido en el 2015 Para comenzar el año siguiente la construcción del nuevo Con forma rectangular y una capacidad para 44.740 Este recinto tiene un techo muy llamativo Ya que está diseñado para que sobresalgan las vigas de acero Pero su característica principal es la espectacular fachada Que incorpora diferentes símbolos de la cultura qatarí Por ejemplo, la familia, la flora, la fauna, el comercio y la belleza del desierto Reforzada por las instalaciones exteriores Que simulan la forma de las tunas de arena tan comunes en esa nación Además, posee un centro comercial dentro del mismo recinto También en las inmediaciones se construyeron espacios verdes Parques infantiles y campos de entrenamiento El estadio Ahmad Bin Ali se inauguró el 18 de diciembre de 2020 Exactamente dos años antes de la final del mundial Estadio Ciudad de la Educación Este me hace acordar al estadio del Monterrey de México ¿Del Monterrey? Sí, al estadio BBVA del Monterrey de México ¿Sí? ¿No te acordás que fuimos que era? No me acuerdo mucho, me acuerdo del de la Mi Life En su época de Mi Life Sí, sí, sí De Guadalajara Pero no me acuerdo del Monterrey mucho de afuera Sí, sí, es parecido Pero son increíbles también los estadios de México En la ciudad de Alreyan También se encuentra el estadio Ciudad de la Educación Acá me parece que por esta zona se queda la selección argentina Porque creo que está en un campus universitario La selección argentina Entonces, por Ciudad de la Educación Puede ser, ¿eh? Estoy tirando sin saber Famoso por su apodo diamante en el desierto Esto se debe a su moderna fachada Adornada por triángulos formando complejos patrones geométricos en forma de diamante La cubierta cambia de color durante el día Según la posición del sol Y durante la noche está preparada para realizar increíbles espectáculos de lunes Una serie de paneles LED Pero más allá de los efectos visuales El estadio cuenta con capacidad para 45.350 espectadores en sus tres niveles Aunque planea reducirse a 25.000 después del Mundial El estadio es parte de la Ciudad Educativa Un plan de infraestructura iniciado en 1997 Que funciona como centro académico de la región Además, se trata del primer recinto en conseguir la certificación del Sistema de Evaluación de la Sostenibilidad Global Por lo que su diseño y construcción son altamente ecológicos Se inauguró a mediados del 2020 Y a comienzos del 2021 Fue sede del Mundial de Clubes de la FIFA Donde se jugó la final entre Bayern Múnich y Tigres de México Estadio Internacional Cali ¿Qué es esto? Parece un puente súper futurista, no sé, me encantó Es muy raro Es buenísimo Encima todas las escaleras también tienen como cosas, no sé Y tiene una torre de control que está al lado del aeropuerto Es extremadamente futurista, o sea, no puede ser No puede ser Es tremendo este estadio Pero fuera de joda, viste que tiene como la torre esa Me parece la torre de control de un aeropuerto Nos acercamos a los estadios más importantes del próximo mundial En este caso, el Internacional de Califa Que se encuentra en Doha Su nombre corresponde al Emir de Qatar entre 1972 y 1995 Califa Bin Hamad Al-Tani Se trata del recinto más antiguo de la competición La inauguración original fue en 1976 Cuando contaba con una capacidad para 20.000 espectadores En el 2006 se remodeló y se amplió a 40.000 Con el objetivo de albergar la edición número 15 de los juegos asiáticos Finalmente, en 2014, se iniciaron los trabajos pensando en el mundial de fútbol Renovaron los puestos de comida Instalaron centros de atención médica Y se agregaron más asientos Llegando a una capacidad máxima de 45.416 espectadores Por otro lado, construyeron una gran membrana que cubre el 70% del techo Que le agrega un aspecto de modernización Se trata del estadio habitual donde la selección de Qatar disputa sus partidos Sin embargo, es un recinto de usos múltiples Ya que varios eventos deportivos se practican allí Por ejemplo, el atletismo Como el estadio olímpico Las instalaciones finalizaron en 2017 Con la instalación de iluminación LED En el techo y en varias partes de la estructura Ofreciendo un espectáculo único al interior del estadio El Internacional de Califa es el único recinto que se mantendrá igual Cuando finalice la copa Estadio Al-Bait Ahora viajamos unos 40 kilómetros al norte de Doha Donde se encuentra la ciudad de Al-Bait Eso es una carpa Parece un circo ¿No? Una carpa Una carpa enorme Una carpa futurista tremenda Debe ser increíble No sé, para mí es como un shopping Sí, pero No sé Es como un circo futurista, yo lo veo Ahora viajamos unos 40 kilómetros al norte de Doha Donde se encuentra la ciudad de Alcor Hogar del segundo estadio más grande del Mundial de Qatar 2022 ¡Qué locura, mirá! Presenta un diseño que rinde tributo al pueblo beduino Una comunidad nómada de la zona del desierto y el Golfo Simula la forma de una carpa típica de esta población Además de llevar sus colores tradicionales en la membrana exterior Negro, blanco y rojo Sin embargo, la joya de este monstruo es el techo retráctil El cual se puede abrir y cerrar en solo 20 minutos Dentro de la estructura tiene capacidad para nada menos que 60.000 espectadores Y en las inmediaciones donde se construyeron campos de entrenamiento Una gran plaza circular posee un estacionamiento con capacidad para 6.000 automóviles Y casi 400 buses Esta gran capacidad le ha dado el honor al estadio Albaí De albergar una de las semifinales del torneo Además del segundo partido que disputarán Qatar y Ecuador Por lo que será la casa donde debutará el oficina Inaugurado en noviembre del 2021 Este estadio también se verá reducido al finalizar el torneo Las gradas superiores se desmontarán Y como parte del legado de la competición Se entregarán a las naciones en desarrollo Que necesiten infraestructuras deportivas Ahora mi pregunta es Una vez que se desmontan las gradas superiores También se desmonta el techo O le queda la superestructura Igual Ahora después cuento una cosita Estadio icónico de Lusail Aquí está Les presentamos el gran estadio de Lusail Es una ensaladera No Para mí Es un nido Es como, no sé, para mí Me vas a acordar como a un templo de musulmán, ¿no? De ser algo así porque me encanta No sé, me hizo acordar eso Sí, sí, sí Para mí es una ensalada como un coso de mimbre La plaza más grande de Qatar Y donde se disputará la final del torneo Programada para el 18 de diciembre del 2022 Este monstruo con capacidad para 86 mil almas Fue diseñado por la famosa firma británica de arquitectura e ingeniería Foster Plus Partners Y por el Consorcio Internacional de Arquitectura Populous Especializado en construcciones deportivas Su elegante y moderno diseño en forma de tazón Imita la interacción de luces y sombras características De tazón De tazón Diste, te dije, parece una ensaladera Ahí tenés, un tazón Estica de los faroles árabes conocidos como fanar El estadio se diseñó para ser una exquisita representación del mundo árabe Con motivos de vasijas, cuencos y piezas de arte de la región Con un techo inclinado y también retráctil Se encuentra rodeado por grandes plazas con jardines El estadio se encuentra a unos 15 kilómetros al norte de Doha Siendo la pieza central de la nueva ciudad de Lusail Un megaproyecto de planificación valuado en 45 mil millones de dólares A pesar de esto, también existen proyectos de desmantelamiento parcial Al finalizar el mundial Una parte del estadio pasará a utilizarse para instalaciones deportivas Educativas, numerosas tiendas y una clínica de salud Así que la última oportunidad para ver estos maravillosos estadios en su máximo esplendor Será cuando el pitido final marque la culminación del mundial Y a la nueva selección campeona Ahora dinos, ¿tu país participa en el mundial? En ese caso, ¿hasta dónde crees que llegará? ¿Octavos de final, cuartos, semi? ¿O tal vez a la final en el estadio Lusail? Déjanos tu respuesta en los comentarios Y no olvides suscribirte, darle like y... ¿Sabes qué? Te voy a contar una curiosidad que no me sacaron la duda Que estaba esperando para que termine el video a ver si decían algo Argentina en 1995 sale campeón del mundial sub-20 No había nacido Yo creo que tampoco O sea, nací en el 95 pero creo que tampoco Pero la curiosidad es que se jugó en Qatar Cuando Qatar en 1995 no era el Qatar de hoy Era literalmente todos los jugadores que hablan sobre eso Hablan de un mundial en un desierto literal O sea, ahora es una mega ciudad Antes no era nada Entonces miraban por la ventana y decían ¿Dónde nos trajeron? Claro, no, qué locura No, cómo cambió tanto un país Sí En tan poco tiempo Y encima, bueno, ahora creció muchísimo En los 20 años me pasaron 27 años me pasaron Pero, la pregunta es ¿Qué estadios había en 1995? Si los reutilizaron, capaz que ese que mencionaron que lo demolieron y todo Era el único O había dos o tres Sí, para mí había más Pero están todos remodelados Claro, capaz que, no sé Y mi otra crítica creo que es a que Más allá de que los desmontan Me parece que no es un país preparado para tantos estadios de 20.000 espectadores Un partido en Qatar Y bueno, serán más cosas internacionales supongo No sé Sí, pero yo creo que un partido de fútbol qatarino va en más de 5 o 10.000 personas Como mucho Y queda la fachada también Porque bueno, Qatar va a ser Va a ser increíble Qatar Pero no creo que mejore el fútbol qatarí Creo que va a mejorar el país Las visitas, el turismo y todo muchísimo Y va a seguir creciendo muchísimo Pero el fútbol no creo que pase a ser tan importante No lo sabemos Entonces creo que va a haber muchos estadios que queden bastante abandonados Por así decirlo Y no creo que queden abandonados Porque no creo que haya nada abandonado más siendo un estadio Entonces Los van a usar los equipos de la ciudad Pero va a ser mucho menos lo que lo usen que lo que lo llenen Eso digo Sí, a mí no me gustaba la forma en que se hizo No sé mucho de la información Bueno, fue un tema muy polémico Sí, sí La cantidad de fallecidos por el verano y todo Es un tema fuerte Y que el mismo ex presidente de la FIFA Butler Dijo Ya salió a la prensa a decir que fue un error Haber elegido Qatar como próximo mundial Dijo Tendríamos que haber elegido Estados Unidos en vez de Qatar Entonces Es bueno que haya dicho eso Más allá de que no dijo por los muertos Y por esto y por lo otro Ya no sirve Dijo Bueno, vayan a Qatar Yo me voy Suerte próximo presidente Básicamente fue algo así Si les gustó el video denle like Comenten quién va a ser el ganador para ustedes Porque no nos están comentando eso Nos están comentando muchas cosas Muchas cosas Como coincidencias un montón Vayan a ver esa publicidad Sí Y nada Queremos saber sus opiniones Y queremos saber sus opiniones Sobre cuál para ustedes es el mejor estadio Y si van a Qatar También Comenten Comenten Porque nos interesa ver que tenemos suscriptores en Qatar Qué locura Unas ganas de ir terribles Denle me gusta Suscríbanse si todavía no lo hicieron Y nos vemos en el próximo video Chau